Toda noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Yo camina tormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti Y sueño con gran pasión Toda noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Con gran pasión Tu frialdad Y sueño con gran pasión 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 ¡Gracias!